Hola, les voy a mostrar en este video imágenes de pasteles de Toy Story. Muchas ideas, miren qué linda esta idea de pastel. Ay, aquí vienen varios personajes en un mismo pastel. Vean, Toy Story, Isaac, el nombre del festejado, todo lo que tiene que ver con Toy Story. Miren qué lindo, nubes, estrellitas, vaca, estrella, la ropa, el cinto. Sombrero, estrella, qué lindo. Es como la ropa del vaquerito en el pastel. Y todo se come, el sombrero debe ser de chocolate. Miren, el vaquerito con su sombrero, sus botas. Miren, qué tal con su caballito y el pastel de vaca. Quequitos y pastel. Miren, ¿cuántos pisos es el pastel? Tres ojos. Son como cuatro pisos. Miren, el caballito, el vaquerito. Miren, qué bonitos pasteles. Miren, el cielo, las nubes, el sombrero. Ay, qué bonito, la vaquerita. ¿Qué animalito es la vaca? Sí, ¿verdad? Perritos. Ah, esto es como la mitad perrito, acá está la otra mitad. El perrito ha de ser el salchicha, ¿no? Qué bonitos. Ay, este es rosa. ¿Qué tal? No. En rosita, miren los borreguitos. Ay, pero qué belleza. Miren los borreguitos. Tres años Y miren los Donde tienen, en los recipientes Donde está la comidita El moño ruso Yo espero que te gusten mucho Estas bonitas ideas de pasteles De Toy Story